Hablemos de comunicación política. Mi recomendado de hoy es el libro Ganar, Gobernar, Comunicar. En el capítulo 7 de este libro encaramos las distintas estrategias de ataque y defensa, cuando sí, cuando no hacerlas. De las cosas más sorprendentes en una campaña, pareciera ser que todos los integrantes de esta ven con enorme suficacia cualquier acción, declaración y o movimiento del o de los adversarios. Todos creen que siempre los están atacando y por lo tanto, hay que responder. Con el auge de las redes sociales, este efecto se ha magnificado al extremo que, para los miembros de la campaña, todo es un ataque o va a serlo o lo será o seguro lo estás preparando. En fin, esta paranoia generalmente no termina bien. Hay algunos principios básicos que no solo debemos tomar en cuenta, sino que además debemos tener claridad para evitar errores. El principal y el más importante es que atacar es una operación de resta. Quien ataca quiere que su adversario pierda credibilidad o puntos en la encuesta, pero el atacante también le va a costar. Saber hacer esta operación, saber si conviene o no atacar y cómo hacerlo, lo explicamos con todo el detalle en este capítulo. Así que los esperamos el 24 de julio a las 10 de la mañana, donde haremos el lanzamiento de este libro, Ganar, Gobernar, Comunicar, escrito por su servidor, publicado por Colombia Líder. Recuerde, viernes 24 de julio a las 10 de la mañana en Facebook Live desde la página de Colombia Líder. Los esperamos. ¡Gracias!